Suscríbete a víctimas del friquismo o me río. Serial Experiments Lane. ¿La entendiste toda? Yo tampoco. Es un gran anime de culto muy interesante y que resulta súper buena para personas que son fanáticos de la informática. Tiene un montón de referencias a diferentes cosas y de eso vamos a hablar hoy. Yo soy Charlie, bienvenido, bienvenida a estos víctimas del friquismo. ¡Comenzamos! En la clase de informática del primer capítulo se muestran sentencias de código de lenguaje C en el pizarrón, escritas por el profesor. De hecho, cosa curiosa, si sabes leer lenguaje C, te darás cuenta de que son sentencias muy básicas. Las explicaría todas pero no se muestran completas. Sin embargo, lo que se alcanza a ver son sentencias del tipo... ¿Esto es más grande que esto? Sí, no. Dependiendo del resultado, el software toma una decisión. Seguimos con las referencias informáticas, pues se cree que la aplicación del lenguaje LIST es una referencia a los Apple Newton, ya que estos dispositivos tienen mucho parecido con el que usa Lane. El sistema operativo que se muestra en la serie usa ventanas emergentes basadas en un sistema que Steve Jobs creó al salir de Apple. Este se llama NEXT. Vamos a detenernos un poco para explicarles que dentro de las curiosidades no agrego todo lo que me encuentro. Agrego lo que considero lo más curioso e interesante. Por ejemplo, que tenga referencias a cosas de programación y de informática reales me parece de lo más curioso y es muy interesante. Porque por lo regular se inventan las cosas, no les importa. Pero esto es fanservice de nerds de computadora. Así como yo, soy egresado de una carrera de desarrollo de software, de informática. Digamos que soy programador, entonces... La voz que da el nombre de los episodios también es generada por Apple. Esta se llama Whisper y venía por defecto en las computadoras con sistema Mac OS. Es como si lo Kendo dijera... Date prisa, Goku. No están compartiendo el video. Comparte el video. La razón por la que aparece la palabra B en diferentes colores al final de los episodios es porque estos colores son una referencia a B.O.S., otro sistema operativo. Este fue creado por un ex empleado de Apple. ¿Qué te digo? Ya sé, otra vez. El nombre del antro Siberia es una referencia a un libro de Douglas Rushkoff, el cual tiene exactamente el mismo nombre. Douglas Rushkoff fue citado para ser uno de los escritores de la serie. El ending está inspirado en la pintura Danae de Gustav Klimt. Cosa curiosa que el ending de Elfenlight está inspirado en exactamente la misma pintura. Serial Experiments Lane es uno de los pocos animes que tienen un opening extranjero. Este viene de Inglaterra y es de la banda Boa. La canción se llama Dubet. La tienes abajo en la descripción. ¿Por qué será esto? Que hay muy, muy pocos animes con opening extranjero. Creo, creo que Japón está muy cerrado el mundo exterior, ¿eh? O sea, más de lo que creí. Más. Este anime tiene un... ¡Espera! No recuerdo ningún anime con opening extranjero. Justo en este momento no recuerdo ninguno. Así que estamos en modo streamer, señores. Hola. Vamos a buscarlo. ¿Qué pasa? ¿No hay animes con opening no japonés? Mejores openings de toda la historia. Top 10 openings. Creo que... Creo que... El de Shingeki, ¿no? No. Gore no Yumiya es... ¿De quién es? Son de Japón. Señores, lo siento. No conozco a ninguno. A ningún anime con un opening que sea extranjero. No conozco ninguno. No conozco ninguno. Ah... Pues bueno, si sabes uno, déjalo en los comentarios, por favor. Pero esto está muy raro. Esto es muy raro. Este anime tiene un videojuego. Por si no fue suficiente confusión el anime, ahora llévalo a tu PlayStation. No debería haber tanto problema para entender esta serie o el videojuego, ya que en Japón se publicaron varios libros que cuentan historias de cómo fue creado. Explican la trama, te ayudan a completar el juego. Lamentablemente esto no salió de Japón y resulta en artículos de colección, pero la que se puede conseguir en idioma occidental es en inglés y se llama Ultimate Fan Guide. El link está abajo en la descripción. Es de Amazon. Yeah. Eso ha sido todo por mi parte. Quiero agregar que si no me conoces, esto es Víctimas del Friquismo. Y aquí encontrarás curiosidades, animes, top 10, misterios, exploración. Básicamente todo lo que me dé curiosidad y que quiera explorar del mundo friki, del mundo del anime, de los juegos. En mis redes sociales, Instagram, subo cosas muy aleatorias. Subo retos, explico animes, cuento cosas, doy noticias, pido opiniones, recomiendo. En fin, está genial. Hago muchas cosas. Está muy chido. Bueno, esto fue Víctimas del Friquismo. Ahí la vemos. Y antes de terminar el video, quiero recordarte que en Instagram hago diferentes cosas. Entonces, bueno, estas personitas mandaron saludos. Así que, bueno, bye. All the ladies in the place with style like race, allow me to lace. It's this little culture shits in your bushes. Who rock boots and make boots with all the mommies. They're back in the club, it's B-Moy, it's where you found me. They're back in the club, making hoes, my crew's the homie. My wife's the last game, blood passing, music blasting. But I just can't quit because one of these honey biggie got that grip.